El Inmobile que puede reparte se va calentando Venga, 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 ojo, hay mucho texto de Inmobile, ¿lo leemos Daniel? Sí, sí, claro Venga, dice, el problema no es el costo del abono, que un poco sí El problema es que en Santander no hay afición, solo cuando se gana Exigimos, pero no aportamos, queremos estar en primera, pero todo nos parece malo Claro, somos críticos con todo, pero no aportamos Inmobile, no puedo estar más de acuerdo contigo Fíjate que yo pienso que se refiere a una crítica por los precios Pues mira, por donde ha salido me ha parecido espectacular Inmobile En ese sentido tengo que conocerlo y me da mucha rabia Sobre todo cuando sales a la calle, le pregunto por ejemplo al crío de 10 años A uno que te encuentras por ahí, le conoces y dices Oye, ¿tú de qué equipo eres? Y te dice, del Madrid, del Barcelona, del Atlético de Madrid, del Liverpool A mí me hierro la sangre, le digo O del PSG O del PSG El PSG es más duro, eh Y ves eso y dices A mí, pues, me caliento un poquito y digo Me quedaría mirando a los padres en plan de Ay, 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 ay Pero yo entiendo la crítica, hombre, tienes que quejarte Por eso, por eso, o sea, yo me quejo de que se está perdiendo un poco el fandom del Racing Que hay que ser del... Que hay que ser de compartir Que hay que ser del Racing Hombre, por supuesto Y si vivimos en Cantabria Mejor, que mejor, ¿no? Que uno... Que quieren ser del Barça, del Madrid o del Atlético o del PSG Pues mira, tampoco es un... O sea, es un país libre, pero A mí me daría vergüenza ajena Cada familia... A ver, la cosa es que además esto creo que solamente pasa en España Que la gente puede ser del equipo de su tierra Que suele ser lo habitual en el 90% de los casos del mundo Excepto donde no hay cultura futbolera Por ejemplo, Qatar, Arabia, no hay historia del fútbol Pues de qué equipo son Pues del Madrid, Barcelona Del Bayern de Múnich y de la Juventus Vale Pero que me digas que aquí en España Con la cultura de fútbol que tenemos Con la de equipos históricos que tenemos Y que la gente no sea del equipo de su tierra Y que tenga que hacerse del Real Madrid o del Barcelona De verdad que me da una rabia O sea... Pero es así Yo, por ejemplo, hay un Madrid-Barça Vale, tengo un equipo que me favorece... O sea, que prefiero que gane más que otro ¿Cuál, cuál, cuál? Pero, o sea, tú me pones Un Racing Real Madrid Un Racing Barça Un Racing Atlético-Madrid Y me da igual el contexto Que quiero que el Racing Le marque 5-0 a todos, tío O sea... Y eso es algo que no hay O sea, que se está perdiendo totalmente Y... ¡Bua! Me da una rabia Me da una rabia, tío De que... Y además... O sea... Muchos no seréis padres Pero... Sí, soy del Racing Te lo dicen con la boca pequeña Y... ¿Verdad, cómo? ¿Cómo con vergüenza? Todas las camisetas que tienen Son del Madrid o del Marça O del... O del Atleti O del... Yo sé por qué es A ver, en parte también entiendo Que sea por los padres ¿Serás del Racing, no? Sí, soy del Racing Bueno, no Y hay algunos que dicen No, no, no Y es de Santander Vamos, es que vive en frente De los campos de Sport Y te dicen No, no, es que no es del Racing O sea, en parte con el tiempo Tampoco están obligados O sea... Pero... Pues mira, es lo que hay Pero... Sí, pero... O sea... Mi padre a mí me hizo del Racing No me hizo ni del Barcelona Ni del Real Madrid Me hizo del Racing Y yo que eso lo agradezco Pero bueno, mi padre es catalán Y yo soy del Racing Eso lo elegiste tú Es verdad A ver, cuando vayan creciendo tal Pero yo que sé O sea, yo... Vale, que igual me puedes llamar Estás adoctrinando Que elijas... Es como lo de la religión, ¿no? Que elija el crío la religión que quieras ser No se lo impongas Pero si yo cojo Y me llevo a mi crío Y decirle Tú sé del equipo que sea De que quieras ser Y me lo llevo a un partido del Racing Me lo llevo a otro Me lo llevo a otro Y al final pues se van haciendo cositas Sí Sobre todo pues oye Para apoyar un poco a tu equipo ¿Qué quieres que te diga? Eh... Adrián que dice Mira este año El Racing ha ganado más títulos que el Barça Ojo, eh Ojo, eh ¡Hechos! ¡Hechos! ¡Titular, eh! ¡Titular! ¡Facts! El Racing ha ganado más títulos que el Barça No, no Y razón no le falta Razon no le falta Limogay Ojo, eh Limogay que sigue caliente Voy a leer en los comentarios Con mucho interés Le llevas ahora a Limogay A la pelada del año Y... Y revienta todo Dice Ves aficiones en Jerez En Cuenca En sitios pequeños Que flipas Y aquí somos Somos cuatro Los que estamos en las buenas Y en las malas Eso es cierto Que ya no solamente en España Que sean más del Madrid o el Barça Y además en Santander Es como que Se está perdiendo especialmente En comparación con otras ciudades Sí, es verdad Y siendo cuatro Sigue Limogay Dice Pues no podemos optar a mucho Pero encima Exigimos y exigimos Eso sí Llega el día del ascenso Y se llega al estadio Vamos, aquí está hablando un poquito Del oportunismo Que rodea un poquito al racingismo Bueno A ver Postureo No sé si tanto postureo Pero sí que es verdad Que... También hay mucho postureo para todo Sí, sí, sí El fútbol también A ver, yo lo que me... Lo que tampoco voy a hacer Es criticar O sea Pues imagínate Al racingista Que viene al partido del ascenso Pues oye Ya que viene Pues tampoco lo voy a criticar Pero sí que es verdad Que es en plan de Tío, no solamente vengas A un partido Cada década Porque Me da un poquito por ahí Entonces, pues bueno Pamina que me dice Pablo Melengue A mí que me registren Sí, sí, sí Correcto Racing Santander que dice La mitad de chavales Dicen que son del racing Le preguntas Un jugador actual Que juega en el racing Y te dicen Bua Marón Pues seguro Bueno Y eso Y eso La mitad que te dice Que son del racing La otra mitad directamente Te dicen que no Que el racing se la trae floja En fin Limogay dice Si solo hay que ver Y escuchar las triquiñuelas Como el de antes Que exigirá un equipazo Pero que va a entregar gratis Cada domingo Por enchufismo O sea Así se hace Bueno Se hace racing Bravo Ja ja Ironía Vale Limogay que se ha enfadado A ver Si tuviera un enchufe También me aprovecharía A ver La cosa es que A la gente Que encima O sea Que ya que va Que ahora mismo Que no vamos sobrados De aficionados racingistas Pues tampoco los voy a criticar Pero es eso La rabia que me da De que luego Vengan un partido A dos Y luego se vayan A mí también me da rabia A la gente que reparte carnets Si uno quiere ir a un partido Pues tú no eres quien Yo soy más racingista que tú Porque he venido Pues no tío O sea Cada uno tiene sus O sea sí Pero yo por ejemplo Si te planteas Si te plantas Delante de dos personas Que te dicen Yo he ido a toda la temporada Animado siempre Y te dicen Yo soy más racingista Que este otro Que solamente he venido Un partido a la temporada Yo En cierta medida Le doy una razón Bueno Más racingista Seguro que es Pero lo que no estoy de acuerdo Es en que En que vaya como de Sobrado O sea De hecho Tienes que apoyarle Para Para que se enganche Porque si vamos todos En plan Mira este nuevo Sube carros No sé qué Al final Claro Eso es a lo que yo digo O sea Tóxicos Ya que se sube al carro Pues no le critiques Y anímale a que se siga Subiendo al carro Y que se quede en el carro Exactamente Eso sí Eso sí Eso es lo que yo digo César que dice De los 22.000 aficionados Que había en el partido Del ascenso 12.000 No han visto un partido Del racing en todo el año Cierto Duro pero cierto No sé si 12.000 Pero 8.000 Tranquilísimamente Tranquilísimamente Racing que nos dice Limobai está para ponerle A discutir con la rubia Del directo De la presentación De la camiseta ¿Te acuerdas? La que estaba sentada En fin Bueno en fin Pues ahí está ¿Qué? ¿Pasamos al siguiente punto del día Dani? Sí Vamos a pasar Bueno ha quedado un debate Bastante guapo Ha quedado un debate Bueno Ha quedado bastante El Adrián Que ha entrado en el minuto 90 Dice Los racingistas son los que van A los partidos de visitantes Hombre O no No ¿Por qué? ¿Por qué? No También hay que entender Que cada racingista Cada aficionado Es él con sus circunstancias Si un racingista Trabaja todos los fines de semana A ver Estamos hablando Entiendo de personas Que no van al racing Porque no les apetece Porque no les atrae Y cuando llega un partido En el que va a ir mucha gente Y se puede dar un ascenso Es el único que va No Él ha dicho que los racingistas Son los que van a los visitantes Hombre No entiende por qué O sea Cada uno con sus circunstancias Creemos Si puedes permitir Ir a partidos de fuera Pues me alegro Y ojalá puedas ir A todos los de fuera Y vayas Y animar Pero a ver Cada uno con sus circunstancias Claro Incluso Imagínate Hay muchos racingistas Pero muchos racingistas Que simplemente Por Económicamente No pueden animar al racing Y eso no les resta Para que sean tan racingistas Como tú o como yo Que vamos todos los fines de semana Y que Pues ellos lo siguen Como pueden Que si con el móvil Le siguen Cómo ha quedado el depol Cómo ha quedado no sé qué De hecho esto Esto no te lo he contado Pero Pero El fin de pasado Iba yo con la bici Y me encontré A un hombre A un señor Caballero Y un caballero Y que Que me reconoció Y me hizo mucha ilusión Claro como siempre Y me empezó Oh De tu racing Y tal Y me bajé de la bici De hecho Y me prendí la bici Y me puse a hablar con él Le echaste todo el sudor Hombre Que tal La mano Tal Y ahí estamos hablando De los sabonos Y me dijo Hombre Yo seguiré O seguiré siempre Dice Nosotros Dice Pero el racing No sé Porque ya sabes Que los sabonos Están más caros Y pues Ahora este año Y tal Está más difícil Pero bueno Yo lo voy a intentar Pero ya ves Pues que hay Algunas personas Que Lógicamente Es más difícil De hecho Yo ahora mismo No estoy para pagar 225 pavos Yo Personalmente De hecho no los voy a pagar O sea Ni de coña Pero piensatelo Dani No no Ni de coña Piénsatelo Piénsatelo Sí sí El racing Mucho racing Mucho racing Pero el bolsillo es el primero Y 225 euros De tacada Es mucho Pues mira Es el mejor ejemplo Tú mismo Daniel No puedes permitirte El carneo Por lo que sea No lo Que a Dani Le vais a decir Que no es racingista Cuando estamos aquí Cada martes Y cada jueves Mínimo dos días a la semana Y vamos haciendo esto Durante más de un año Estamos currando datos Racing en Twitter En Instagram Y tal Y porque él no vaya A los partidos Le vas a tachar De que no es racingista Mal Mal Pero eso no quita Para que haya muchos Subecarros Eso Una cosa no quita La otra Hombre eso por supuesto Vale Voy a leer un poquito De comentarios Y ya pasamos Al siguiente tema El igual que dice Es que me quema mucho Este tema No sé qué Alejandro que dice Yo en el tema de bonos No pido que bajen los precios Pero solo que tengan Un poco de feeling Con el socio racingista Sí Lo de renovación A ver A ver A ver Puede haber un racingista En Jaén Cierto O también por lo menos Racing que dice Los que vivimos fuera Jodido ir Pues claro Otro ejemplo también Limogay que dice Racingistas seremos todos Eso no lo discuto Pero no pueden criticar Opinar Decir que todos los fichajes Son malos Que el equipo de paquetes Etcétera Etcétera Cuando no aportan Ni un euro al racing Eso sí Luego llorar A las instituciones A ver Eso Tampoco lo veo mal A ver Si es verdad Que mucha gente Critica sin saber Pero Es que al final Aquí en España Me gusta mucho Eso de criticar Sin tenerle puñetera idea Pero al final Vamos a lo de siempre Ahí es libertad de expresión Si un tío quiere ponerse A decir que Peque Es un paquete Y que pa' qué le fichamos Pues nadie le puede decir nada Le puedes contestar Pero Pero él le dice su opinión O sea De hecho eso enriquece Al final A ver A veces molesta Pero Es lo que hay La opinión es libre Con mucha gente Que anda opinando de política Y luego es el primero Que no tiene ni puñetera idea De ella Pero bueno Racing Santander Que dice El curso de la uni Cuesta riñón y medio Si después tengo que sumar El carnet Buf Mira otro caso similar E Igor que dice Hay que abonarse Para que Martija Fiche más jugones Ja 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 Pues sí Bueno a ver De momento tampoco Bueno no sé De presupuesto Ya nos ha dicho Alfredo Que no vamos cortos Independientemente En teoría De la campaña 1 a 2 Que es la que dice Aquí somos todos Directores deportivos Spain is different Sí sí Totalmente Totalmente Directores deportivos Y todo Políticos Fontameros Economistas De todo Limogui dice Ya vamos a terminar Con comentarios Y pasamos a otro tema Porque si no aquí Nos calentamos todos Y dice Limogui Aunque los abonos Hubiesen sido 50 euros menos Seguirían siendo Los mismos socios En Santander Todo Se deja Para el final No lo creo No estoy de acuerdo De Mobile Respecto tu opinión Perdona Comparto ¿Hay cambios de expectativas Respecto al número de socios final Que vaya a ver al comienzo de temporada? Sí Termina en un año O sea Quiero decir al revés Comienza en un año La temporada ya El 18 de agosto En un mes ¿En un mes? ¿En un mes que he dicho? En un año En un mes En un mes Quería decir En un mes Joder Yo iba a decirlo otra vez En un año Empieza en un mes Y vamos 3500 aficionados O sea Abonados Es poquito Bueno no sé A ver No lo sé Cuando estemos a una semana Del primer partido de temporada Si no hemos llegado a los 8000 Me preocuparía bastante Sinceramente Bastante 8000 8000 es una caca Es poquito O sea Que mínimo 10.000 aficionados Claro O repetir cifra En primer rev O sea De abonados En segunda división Después de un ascenso También depende un poquito Con los fichajes Pero bueno En fin Adiós